El debate vivido en el Pleno del Senado ha parecido más una lucha encarnizada por ganar votos que un encuentro entre políticos que buscan recomponer la delicada situación que vive España. Mientras Alberto Núñez Fijo se mostraba abierto al debate y conseguir acuerdos de Estado, el presidente Pedro Sánchez se ha lanzado al cuello del popular con insultos incluidos. Para la desgracia de Sánchez, Fijo ha soportado muy bien los golpes y le ha dejado titubeando ante su discurso fuerte y lejos de extremismos. De hecho le ha sacado una por una las incongruencias de su gobierno y los cambios constantes de opinión en un intento desesperado por ganarse el favor de los votantes. Os dejamos las imágenes pero recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Proclamó que no iba a racionar la energía y tiene en vigor el plan más restrictivo de Europa. Usted que cerró fuentes de energía propias y ahora se ve obligado a buscarlas fuera, incluido Rusia. Usted que dijo que la rebaja del IVA de la electricidad y del gas era cosmética e inútil y ahora la aplica. Usted que pidió elevar los impuestos de emisiones de CO2 y ahora pide que se bajen y que se topen. Usted que se quita puntualmente la corbata, pero eso sí, coge el helicóptero Super Puma para ir de aquí a Torrejón. Usted que tiene a una ministra diciendo que no ampliará el descuento de los 20 céntimos del combustible el mismo día que otra ministra dice que sí, que se ampliará. Usted quiere hablar de energía, hablemos. España no merece un gobierno volátil, un gobierno suorio y mencionado que pide sacrificio a los españoles pero no hace ninguno o un gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. No, no, no se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre, siempre, siempre seremos aliados de nuestro país. España es nuestro objetivo y esa es la principal diferencia entre usted y yo. Usted nunca estará dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el gobierno. Yo sí estoy dispuesto a desgastarme en el lugar en el que me pongan los ciudadanos. Nada más y muchas gracias, señor presidente. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.